Debido a la suspensión de las distritales deportivas y recreativas que organiza el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón por la pandemia del COVID-19, se tomó la decisión de donar los artículos que se tenían para las premiaciones. Realmente el Comité Cantonal de Deportes y la Junta Directiva tomamos el acuerdo de donar algunos artículos que tenemos en custodia para poder otorgarles a los centros educativos del Cantón a 52 centros educativos. Estos artículos vienen siendo de la suspensión de las distritales, entonces al que darnos esos artículos lo vamos a distribuir de esa forma porque nos ampara la legalidad y aparte de eso podemos que no se deterioren, que algunos artículos tienen todavía, si se deterioran todavía tienen garantía, entonces queremos agilizar la entrega para poder darle a las escuelas y que los alumnos de cada distrito puedan aprovechar de esos artículos que le va a dar el Comité Cantonal de Deportes. Así lo informó el presidente del Comité, Johnny Quirós, quien precisó que se reunieron con los síndicos para que se presentara cada uno una lista de cinco escuelas. Canalizamos porque los síndicos tienen mayor conocimiento de las necesidades que hay en los pueblos y ellos identificaron las escuelas que necesitan más y ellos presentaron la propuesta de que cada distrito presentara cinco escuelas y entonces por ahí nosotros apoyamos esa iniciativa de que los síndicos sean los que tienen plenitud, conocimiento de la necesidad en sus pueblos. Para los 12 distritos, correcto, en los 12 distritos se va a distribuir, la solicitud era que las cinco escuelas que estuvieran con mayor necesidad poder hacer la entrega de esos artículos que del proyecto de las distritales se fuera a entregar de esa forma porque de otra forma no se puede entregar esos artículos que los establece los amparos legales y por ahí era donde había esa oportunidad de poderlos dar a los centros educativos. El paquete incluye electrodomésticos y artículos deportivos. Bueno, ahí eran los artículos que se iban a dar en las distritales, no sé, hay variedad, hay ventiladores, ollas arroceras, ollas de presión, juegos de vasos, balones de fútbol, es todo un conjunto de artículos. Nosotros tratamos de hacerlo de una forma equitativa para que todos los 52 centros educativos tengan una distribución favorable para que no haya ninguna queja de que para uno más y para otro no, pero en cuanto a esos artículos hicimos con equidad una valoración para que se hiciera mejor distribución. La primera entrega se llevará a cabo el martes 22 de septiembre a partir de las 6 de la tarde en el Complejo Cultural y luego se harán las siguientes. De momento lo que tenemos oficial va a ser el 22 de septiembre, el primer grupo. Ahí veremos cómo se acomoda la agenda para ver si posteriormente ocho días y ocho días después podemos concluir con la entrega de los artículos. Esto con escuelas, centro educativo del Cantón. A partir de la próxima semana se harán las entregas.